¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video y vamos a estar jugando Hockey All Stars 2024 Venga, acá dice, usa el control direccional flotante para moverte Ok, tengo soporte para mando, toca el botón de pase para... Ok, mira, tengo por lo menos lo que es el movimiento Tengo soporte para mando y también el pase, eso parece Tiro, a ver Zumba, que golazo pa Ahorita te digo que tanto tengo soporte para mando Mira, lo que es el pase sí que lo tengo Buen gol Mantén presionado y suelta el botón de tiro para realizar un cañonazo Ok Zumba Eso Ok, acá me están dando el tutorial El jugador perseguirá automáticamente al oponente, toca para continuar Toca el poke check Botón para realizar un poke check cuando estés a tu alcance Ok ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El jugador perseguirá, ok No sé cuál es el botón poke check Vale, se acabó Ahora juguemos un periodo completo de 5 contra 5 Ok Toca el disco cuando toque el hielo Ok ¿Es mía? Ah, sí, es mía, es mía, es mía Sale, puedo pasarla sin problemas Puedo hacer un tiro, creo Tercer periodo, congelar el disco ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oh Es que no conozco las reglas del... No conozco las reglas del hockey, la verdad Pero bueno, vamos a tirar Zumba Venga, 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 venga Ahí está, es mío, es mío, es mío Pase, pase, pase Zumba Venga, desde acá tiramos Desde acá tiramos Ah, me la robaron Carga No sé cómo hacer Nada, me la metieron No sé cómo hacer el ataque Ahí va 3, 2, 1 Fuá, eso, es mía Pase Regate Ay, ¿qué hice, pelotudo? Eso fue un tiro Creo que por eso ahorita no podía tirar Congelar el disco Ok, 3, 2, 1 Venga, venga Se acabó Y gané, creo Sí, gané De pura chiripa, pero gané Felicitaciones, has completado la partida tutorial Qué bueno Selecciona el tipo de equipo para el modo franquicia Hockey masculino Hockey femenino ¡Hala! Hockey femenino Confirma el nombre Las chochonas Le vamos a poner Las Las chochudas Nombre corto Pan ocho Pan Pa 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 ocho Pa ocho ¿Cómo le ponemos? Chochito Cho La cho Ahí está El uniforme es Logo ¿No hay una OV? Una OV Me gusta que sea logo una OV Una OV con un triángulo Color Esto va a ser muy feminazi Verde radical Y Eso está bien Y esto Ah, karate No puedo cambiar el otro Objetos Pocina de gol WTF Bueno, confirmamos Realiza para ver Creo que está muy fuerte el volumen Voy a bajar un poco Ahí está Creo que ahí está bien el volumen Ah Vale Arrastramos este para acá Le damos jugar ¿O qué? Configuraciones Música A ver, da muy fuerte la música La voy a desactivar Logros Más juegos Jugar Vamos a darle jugar Así mero Como viene Venga Hockey 2024 All Stars Las chochudas Contra Red Deer Vale, vale, vale 3, 2, 1 Venga, venga Las chochudas Tienen que ganar Eso Toca, toca Es mía, es mía Es mía Pase Pase Creo que con Creo que con este tiro Así que Eh, no tire No tire Pase, pase Eso Con el B tiro Botón carga Y botón pocket Tengo Ah, sí se la robé Pues su pin Floy Disco congelado Venga Periodo 1 Ahí viene Toca Pum Pasa 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 Oh, una llamada Eso Sí Y estamos de vuelta En el partido Bueno, después de esa llamada Acá andamos Mira, fíjate Podemos ver la repetición Desde varias cámaras Lo cual está chido Vamos a darle a omitir Venga Segundo periodo Periodo menstrual Tres Dos Uno Muy tarde Dice Como riatas Muy tarde Baboso A ver Poke No sé cómo hacer el poke Que el poke es como una tacleada Eh, baboso Pásala Pásala perro Se me desconectó el control Con razón el control no hace nada Vale, vale, vale Regate, regate Hay que hacer regate Epa, epa, epa Tiro, tiro, tiro Ah, tiro, tiro No, baboso Creo que perdí Ah, no La chochuda metió uno Ahí está Las chochudas Metieron Ah, qué menso No dice las chochudas Dice Las chochuda Vale, regate, regate Epa Pase Pase Ay, babosa Me asustas Burra Tiro Poke, poke, poke Poke, poke, poke Eso Tiro Se la metí Segundo periodo Mira, una china Desaparece una china Sean un beso lésbico Omitir Venga Vamos, my friend Tres Dos Uno Toque Toca Ah, coño Que está apagado el mando Dije, ¿por qué no toca? Pues porque está apagado el mando Venga, venga, venga Ahí está conectado el mando Ahí está conectado el mango El mango, el mando Tira 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 ¿Qué pasó? Se fue volando por todos los cielos Tira Poke Poke Oh, le llegué bien puercote Regate ¿Puedo hacer regate? No sé si puedo hacer regate Pero tiro por lo menos si puedo Pase ¿Cómo rifles tiro? Ay no, se acabó Fuera de lugar Venga Toque cuando Ahí está La gané Venga, venga, venga Prepárate Pum Se las metí Las chochudas Lo hicieron de nuevo Tres Dos Uno Vámonos Pa 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 Tiro Hijo de tu Pim Se acabó Las chochudas Tres Periodo Tres No sé cuántos periodos son Porque nunca he jugado hockey Venga Pa 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 Mantén la dirección Carga Ah Su mecha Puedo cargar para darles un super Super mega Riatazo Tira Tira Pet Tira Pet Tira Pet Se las metí Las chochudas Se las metió de nuevo Venga, venga, venga Le estoy arrimando una frieguilla Que no veas Pa Vamos Desde acá Desde acá Ahí la cachó Ahí la cachó Disco congelado Venga, venga, venga Aquí recuperamos Venga Pa Casa Pa Casa Uy, uy, uy Pase, pase, pase Vamos a pasarnos por atrás de la portería Que es más divertido Ah, baboso ¿Quién te crees? Zumba Esta es mía, es mía, es mía Pase, pase Pase, chicharrón Venga, venga, venga Zumba Hijo Y se acabó Final del partido Las chochudas ganaron 50.000 a 1 Ah, y gané Gané tarjetitas, eh Me las rifé Continuar Pues bueno, amigos Yo por acá dejo este gameplay Espero que lo hayas disfrutado Si te gustó Puedes dejar un tremendo like Si no te gustó, dislike Nos vemos en la siguiente, amigos Cuídense Chido 1 La vimos Ánimo Bye, nene Metas Mira, aquí tengo metas Personalizar Eliminatorias Juegos de invierno Club Bueno, hay bastantitas cosas Que hay aquí en configuraciones Ya hemos entrado acá Espacio de paquete Espacio de paquete Arena Vale, está chido Es como Como una copa Como una liga Está